Bueno, bienvenidas, bienvenidos, vamos a dar comienzo a esta instancia de encuentro para la presentación del informe de gestión del doctorado en el periodo 2018-2021. Acá estoy con mis compañeros Francisco Morales Caratayud y Karina Boggio, que han acompañado, hemos sido los tres parte del equipo, Francisco ha sido el director del doctorado en este lapso, Karina ha sido la directora alterna y yo he sido parte de la tercera integrante de la dirección académica. En ese marco voy a pasar a compartir pantalla para poder empezar a pensar y a discutir algunos de los elementos que hemos consignado como relevantes para este informe de gestión del periodo que nos ha tocado, que es un periodo que continúa a la anterior y primera dirección académica que estaba compuesta por Alejandra Carboni como tercera integrante, me corrigen, Andrea Bieli como directora y Karina Boggio también como directora alterna. Karina permanece, es como la transición entre esta dirección y la anterior, permaneció seis años hasta junio de este año. En este informe tenemos estos cuatro ejes... María José Bañato también ahí en la... Ah, y María José, fue la primera, ¿no? María José, Karina. Bueno, tenemos estos cuatro ejes, que en función de estos cuatro ejes vamos a presentar como algunas de las tensiones, discusiones, aspectos que nos parecen relevantes de este periodo. El primer eje que llamamos antecedentes... A ver, voy a poner para ver en pantalla completa. Bueno, son como aspectos generales del programa, por el cual voy a pasar como bastante rápido, porque me parece que son aspectos conocidos, pero también como esto se está transmitiendo y aspira a llegar a un público más amplio, parece como importante como repasar como algunos de estos elementos. El doctorado en Psicología otorga el título de doctor, doctor en Psicología, es el primer doctorado en Psicología de la Universidad de la República, lo cual me parece que no es menor, y en el plan de trabajo tiene como dos tipos de créditos, los créditos metodológicos y los créditos de contenido temático, y la acreditación de dos idiomas extranjeros, junto con el trabajo fundamental del trabajo de investigación vinculado a la tesis doctorada. Este doctorado es pensado para hacerse en cinco años, con posibilidad de un año de prórroga, y bueno, este año, en el año 2021, hemos tenido y tenemos las primeras dos personas egresadas, que son, la verdad que para placer nuestro, también dos compañeros de nuestra facultad, Cecilia Marota y Fernando Garriel, y tenemos prontamente, en el mes de octubre y en lo que queda este año, la planificación de tres defensas más. Así que bueno, se ha podido esto de la finalización, que es algo tan importante, la finalización de los estudios de doctorado y los primeros doctores y doctoras de la Facultad de Psicología, del doctorado en Psicología de la Universidad de la República. Bueno, en este periodo que nosotros concentramos el informe, que es desde abril del 2018, a agosto, septiembre de 2021, ese es el periodo en el que hemos trabajado juntos como equipo, esto ya lo dije, hemos estado compuestos, es un equipo de tres, y hemos tenido también, quiero destacar, la presencia de un apoyo de la Secretaría Académica, que bueno, que la persona que más permaneció fue Esteban Tomati, que también es uno de los hacedores de este informe, ahora tenemos a Thais, que una vez más le quiero agradecer, y han pasado, anteriormente hemos tenido a tanto Sebastián como a Ana Clara, me puedo olvidar de alguien, pero hemos tenido como distintos soportes en lo que es la Secretaría Académica del Doctorado. Junto con el doctorado y la dirección académica, hay como un elemento que es bien fundamental, que es el Tribunal de Admisión del Doctorado, este Tribunal de Admisión es el que evalúa las propuestas a ser aceptadas y que conforman el Doctorado de Psicología, y está formado por cinco integrantes, que deben ser grados 4 y grados 5, y son designados por tres años, como la dirección académica, con posibilidad de renovarse por tres años más. El Tribunal que ha evaluado las cortes que nosotros estamos presentando, digamos, en este informe del 2018 al 2020, el Tribunal que ha actuado es este que vemos acá, que es la doctora Andrea Bieli, la doctora Gabriela Echeverri, el doctor Luis Diopold, el doctor Francisco Morales Calatayud, que ha ido por la dirección académica como director del doctorado, y el doctor Alejandro Vázquez. En estos momentos, parte de estos integrantes han dejado ese espacio, y tenemos la incorporación de dos doctoras, la doctora Susana Martínez, y la doctora Alejandra Carboni, que ya son parte de la nueva integración del Tribunal de Admisión, que va a recibir un integrante más en el curso de este mes también. Por otra parte, tenemos el otro soporte que tiene el doctorado de nuestra facultad, que está compuesto por lo que es el grupo de doctores de la Facultad de Psicología. Bueno, este es un número móvil, y por suerte es un número que crece. Al día de hoy tenemos, no sé si al día de hoy, porque al día de hoy justamente como es un número móvil, el dato de hoy no lo tengo, pero tenemos 62 integrantes. Este es un dato de agosto del 2021, y para aquellas personas nostálgicas, este grupo, por lo que cuenta Francisco, porque yo por supuesto que no era parte de ese grupo, me recibí también de doctora, obtuvo el título en este tiempo, empezó siendo 13, entre 10 y 13 personas, que empezaron a darle forma a esta propuesta de doctorado. O sea que también en esto de la nostalgia, un grupo en crecimiento, y en crecimiento continuo, y exponencial, diría yo, al momento de hoy. Bueno, esto ya lo dije, la Secretaría Académica, que ha sido como un pilar, que equivale a un grado 1, 20 horas, pero también ahora en conversaciones, y también cabe resaltar que en conversaciones con decanatos, se ha propuesto extender la carga horaria, dado que también, tanto el número de estudiantes de doctorado, como el número de tareas que gestiona este doctorado, ha crecido sustantivamente, bueno, se piensa la posibilidad de aumentar, en el nuevo llamado que se hará, a 30 horas semanales, la remuneración para este cargo. Bueno, en relación al eje 2, que tiene que ver con, cuáles han sido los ejes centrales, en los que ha trabajado, la dirección académica del doctorado, y que tienen el desafío de continuar, nosotros, cuando me parece que es importante resaltar, que encontramos, un doctorado funcionando, un doctorado en marcha, ese es el legado de la dirección académica anterior, un legado que había que conservar, que había que preservar, pero que también tenía algunos desafíos, uno de los desafíos creo que eran fundamentales, era que en nuestra dirección, se tenían que producir egresos, y bueno, eso fue como uno de los motores, que empujaron nuestra gestión, porque sabíamos que sí o sí, los primeros tres años, nosotros habíamos encontrado, nos habían legado de alguna forma, algo funcionando, algo con estudiantes, con cursos, pero necesitábamos, y teníamos el desafío, de continuar esta tarea, y el desafío implicaba, que esta primer corte, y la segunda corte que entraba, empezara a egresar, y bueno, ese creo que es un desafío que sigue, pero es un desafío que ya empezó a tener, como las primeras gratificaciones también, para quien hace esta tarea desde la dirección, al ver, en este año, cinco tesis, de calidad, entregadas, y con posibilidades de ser defendidas, con tribunales, potentes, con espacios, bueno, pensando, las que fueron ya defendidas, y las que vienen. Por otra parte, hay como algunas características, de este doctorado, que creo que también han sido, como aspectos a, a defender, y a buscar, y a fortalecer. La pluralidad de campos temáticos, si bien es un doctorado, que es un doctorado en psicología, o sea, hemos priorizado, en este tiempo, esta posibilidad, de una pluralidad de campos temáticos, dentro de la disciplina, la relevancia social, de los conocimientos producidos, y otro tercer elemento, que creo que es un elemento, que presenta, algunas tensiones, y algunos desafíos, en relación a lo que viene, es el, la apuesta que se ha hecho, en el reglamento de tesis, y la apuesta que se ha hecho, en este doctorado, por el conocimiento abierto. El acceso libre, a las tesis, a los resultados de investigación, y creo que eso, nos sigue desafiando. Algunas de las cosas, que se han buscado, consolidar en este tiempo, bueno, había un reglamento de tesis, bastante avanzado, nosotros, cuando tomamos la dirección, estaba esto, bastante avanzado, se fue trabajando, hasta la aprobación, del reglamento de tesis, que esto sucedió, en el 2018. Se, de alguna forma, propusimos, la instalación, de un día, el día 2, que bueno, que fue como, como la idea, de pensar unas jornadas anuales, del doctorado en psicología, que se ha venido sosteniendo, año a año, que en general, coincide con el día, que ingresa la nueva corte, año a año, tenemos una corte, hemos venido sosteniendo, año a año, una corte, de doctorandos, y doctorandas, que entran, y que se los recibe, con estas jornadas actuales, anuales, perdón, del doctorado. Y otro de los espacios, que nos hemos dado, y que, y que nos parece, que son importantes, porque nos desafían, son estos talleres formativos, para esta tarea, que parece que es central, y en el doctorado, con estas características, un doctorado, que tiene una currícula, bastante abierta, la tarea de la directora, o el director de tesis, es una tarea central, en nuestro doctorado. Y bueno, también acá, hemos contado, con bastante soporte, de otras, las universidades, de la región, y del mundo, que a través, de algunos directores, y directoras de tesis, de otros doctorados, nos han permitido esto, asesoramiento, la planificación, de talleres, en fin, distintos soportes, para apuntalar, y mejorar lo que hacemos. En relación, a algunas de las tareas, que quedan en manos, de la dirección académica, que son, como gestionadas, por la dirección académica, del doctorado, tiene que ver, con los talleres de tesis, de las distintas cortes, en relación, a los talleres de tesis, de las distintas cortes, desde el 2018, que ahí participamos, del último taller, de la corte 2017, me acuerdo, que fue nuestro taller inaugural, como dirección académica, que lo compartimos, con la dirección académica saliente, hasta ahora, la nueva corte 2020, que este sábado, no, el próximo sábado, tenemos un taller de tesis, con una profesora invitada, que es Marina Medan, de Argentina, hemos realizado, 22 talleres de tesis, en los cuales, nos hemos, hemos estado, la dirección académica, todas y todos nosotros, hemos estado también, uno, dos, nos hemos ido, como rotando, y hemos tenido, la presencia, de diferentes profesores, del extranjero, sobre todo, de universidades, de España, México, Argentina, y Uruguay, hemos también tenido, el apoyo, de compañeros, y compañeras, de nuestra facultad, que se han ofrecido, y que han dictado, estos talleres de tesis, en apoyo, junto a nosotros, y esto, bueno, nada, con distintas valoraciones, es uno de los elementos, centrales, que tiene, este doctorado, esa figura, del taller de tesis, que acredita, seis, de los créditos, metodológicos, necesarios, para la cursada, en relación, a los cursos ofertados, en el 2018, 2021, en un relevamiento, rápido, que hicimos, tenemos, las cifras, de que sean, desde el doctorado, por supuesto, que hay muchos cursos, que no son dados, desde el doctorado, sino que son dados, desde las maestrías, y que nosotros, gustosamente, sumamos estudiantes, y los, y los aprobamos, para que cursen los estudiantes, siempre que cumplan, algunos requisitos, como que los docentes, sean doctores, como que no haya estudiantes, de grado, y como que haya una evaluación, final, pero, desde el doctorado, porque van a ver, que hay muchos más cursos, que son ofrecidos, por la facultad, toda, por otros posgrados, y por la BODELAR, pero, exceptuando, esos cursos, que siempre están a disposición, nosotros hemos ofrecido, 27 cursos, en este periodo, 27 cursos, que han intentado, abarcar, una pluralidad, de áreas, del conocimiento, de la psicología, por supuesto, que también aquí se juega, que cada una, de las personas, que ocupamos la dirección, tenemos también, más contactos, con algunos lugares, y con otros, y más contactos, con algunas, áreas, del conocimiento, de la psicología, y bueno, eso también, nos ha facilitado, traer a algunas personas, sino a otras, pero también, hemos tenido, la colaboración, de muchos, de nuestros estudiantes, y de directores de tesis, que nos han sugerido, que esto creemos, que es un mecanismo, que hay que aceitar mejor, y que hay que potenciar, la sugerencia, de parte de directores, y estudiantes, que les interesa, tal o cual persona, con los que tienen, vínculos internacionales, y académicos, ese equipo de investigación, y que les sugieran, al doctorado, que para la postulación, anual de la CAP, propongan esa persona, y a través de, de este mecanismo, que tiene que ver con, personas que año a año, han venido colaborando, profesores internacionales, con el doctorado, profesoras, han sido universidades, de Colombia, Brasil, España, México, Francia, Italia, Cuba, Chile, Argentina, y Uruguay, y me puedo comer algún país, porque seguramente, en esto, y también esto refleja, me parece que, que estos, estos países reflejan, los vínculos, que tiene nuestra facultad, y los doctores, de nuestra facultad, a nivel internacional, donde, hay algunas universidades, y algunos países, donde aparecen, con más fuerza, que otros, y hay algunos ausentes, que bueno, que están también, para, para explorar, y para profundizar. dentro de las, direcciones de tesis, del doctorado, tenemos que, sí o sí, nuestro doctorado, exige que, uno de los directores, de tesis, o una de las directoras, de tesis, sea, integrante, de nuestra facultad, sea, parte del grupo, de doctores, de nuestra facultad, en ese sentido, tenemos, en este momento, de los 62, 28, profesoras, profesores, que están dirigiendo, tesis. Este número, también, es un número, que, algunos de ellos, y algunas de ellas, tienen, tres, cuatro integrantes, otras tienen uno, o sea, fluctúa la cantidad, por, por director, tenemos, 14, codirectores, de la UDELAR, en este momento, es decir, 14, codirecciones, que se están, dando, entre, con otras personas, y docentes, que provienen, de la UDELAR, y tenemos, en este momento, 20 codirecciones, que están, asentadas, en universidades, internacionales, donde vuelven a estar, algunos países, se suma Turquía, como una, como una novedad, pero vuelven a estar, algunos países, como que se repiten, con los que, sin duda, el grupo de doctores, y doctoras, tiene vínculos, ha forjado vínculos, que permiten, estas relaciones, que es Colombia, Brasil, España, México, y Argentina, a lo que, bueno, aparece Turquía, acá, en un caso, particular, que también, es como una novedad, que tenemos, financiamiento, el doctorado, el financiamiento, que tiene, se produce, a través, de la postulación, anual, que se hace, a la comisión, académica, de posgrado central, de la UDELAR, y bueno, esos son los fondos, con los que cuenta, el posgrado, para su funcionamiento, y la facultad, de psicología, brinda el recurso, de la secretaría, académica, esos fondos, más o menos, por lo menos, los fondos, de la CAP, oscilan, entre 350 mil pesos, y 400 mil pesos, anuales, y bueno, ese es el fondo, con el que cuenta, el doctorado, o con el que ha contado, el doctorado, para su funcionamiento, sin lugar a dudas, la situación, de pandemia, y los cursos, virtuales, nos permitieron, algunas cosas, nos posibilitaron, entre otras, mejorar la cantidad, de cursos, en términos de cantidad, y yo diría, tal vez hasta de calidad, porque la cantidad, ha atraído más personas, que capaz no podían viajar, pero sí pueden estar, en un curso virtual, con posibilidad, de dar cursos, en nuestro doctorado, ha sido como uno de los, a pesar de las dificultades, que hemos tenido, y del atraso, que tienen, los proyectos, de investigación, debido, a todo lo que la situación, de emergencia sanitaria, ha ocasionado, si hemos visto, que para, para los doctorandos, y las doctorandas, ha sido una posibilidad, de avanzar, en lo que es, los cursos, el conseguir créditos, y realizar cursos, y avanzar, en los marcos, en general, teóricos, conceptuales, de sus tesis. Algunos datos, estadísticos, de interés, acá, el informe, es muy, tiene muchas tablas, van a ver, que tiene mucha información, yo voy a decir alguna de ellas, que me parece relevante, hasta el momento, no estoy incluyendo, en este dato, a la nueva, a lo que sería, la corte 2021, estoy incluyendo, hasta la corte 2020, se han postulado, 96 personas, de las 96 personas, el tribunal de admisión, ha admitido 66, el número, de postulaciones, ha fluctuado, hemos tenido años, de 11 personas, que fue el primer año, y años, como el 2016, donde se postularon, 23 personas, el número, de aceptados, aceptadas, también ha fluctuado, entre 13, y 10, cada año, se ha observado, con el pasaje, de las cortes, una disminución, de la edad, significativa, de nuestras, doctorandas, y doctorandos, de 50 años, en el 2015, pasamos a 39, en la corte 2020, la mayor parte, de las personas, que postulas, son uruguayas, 82, y han egresado, de las maestrías, de nuestra facultad, casi la mitad, de ellas, 42, un poquito menos, de la mitad, mayoritariamente, son mujeres, 44, de estas personas, tienen grado docente, de las cuales, 41, son docentes, de la facultad, de psicología, y hemos tenido, seis estudiantes, al momento, tres estudiantes, extranjeros, dado que, de los seis, que han sido, aceptados, por distintas razones, tres, han, o renunciado, o han sido, desvinculados, del programa, cada vez más, y claro, la modalidad virtual, de algunas de las, de los cursos, y de los talleres de tesis, que ahora tenemos, propicia, a que, el ingreso, de estudiantes, del extranjero. Acá, tenemos, como, como un último punto, en el que voy a ser muy breve, pero bueno, me parece que son como, algunas de las cosas, que son claves, de cara a la proyección, hacia el futuro, cómo seguir, algunas de las cosas, que hemos pensado, en relación a qué, a qué, a qué, por dónde seguir, cómo, qué cosas son necesarias, de transformarse, cuáles son algunas, de las tensiones, que en este momento, están, de alguna forma, presentes, en el doctorado, y presentes, en lo que es el desafío, de una, de una dirección académica, y ahí, hicimos como, algunas, algunos aportes, que nos parece, son a discusión, por supuesto que a discusión, con la nueva dirección académica, con el grupo de doctores, con la facultad TOA, es decir, poner con los estudiantes, y las estudiantes del doctorado, y muchas de estas, sugerencias que tenemos, también han sido parte, de la evaluación, y de la sugerencia, que las y los estudiantes, del doctorado, nos han hecho llegar, por distintas vías, o sea, que también surgen, de esos espacios, de encuentro con ellos, nos parece, que al momento, en el que estamos, el seguimiento del doctorado, se hace por, por informes, de avance anuales, que en general, los hemos leído, son leídos, lo que pasa, que ahora el cúmulo, es muy, muy importante, son leídos, por la dirección académica, del doctorado, esto hace que, bueno, se aprueben, o no se aprueben, y son las direcciones académicas, los que dan este aval, se pueden perder, hasta dos informes de avance, si se pierde, más de dos informes de avance, la persona, o el doctorando, queda desvinculado, del programa, por lo cual, son aspectos, como bastante centrales, del seguimiento, acá, hemos visto, y hemos tenido también, el asesoramiento, de otros doctorados, hemos visto, que se están haciendo, es algo que se lleva a cabo, en otros lugares, en otros doctorados, como unas mesas de seguimiento, estas mesas de seguimiento, nos parece que sería, como una modalidad interesante, tal vez, implementarlas, cada dos años, cada dos años, tener informes de avance, y cada dos años, tener una mesa de seguimiento, donde, a través de estas mesas de seguimiento, no sea solo, la dirección académica, la que participe, de la aprobación, o no, de ese seguimiento, del doctorando, la doctoranda, sino que se arme, una mesa especial, que tenga cierta experticia, en el tema de tesis, de ese, doctorando, doctoranda, y que, con la presencia del tutor, también en esa mesa, se pueda, como valorar, y devolver, luego de una presentación, bianual, como, como seguir, hacia dónde, o sea, se puede hacer, como una devolución, nos parece, que más completa, tal vez, y más interesante, en relación, a esto del seguimiento, y el informe de avance. Con respecto, a los talleres de tesis, hemos pensado mucho, hoy por hoy, más de la mitad, de los créditos, metodológicos, son dados, por los talleres de tesis, hemos discutido, si no hay que, hay que bajar, la cantidad, de talleres de tesis, y promover otros, seguir promoviendo, otros cursos, metodológicos, esto en discusión, son ocho, por corte, los talleres de tesis, hemos discutido, si no hay que, bajar esta cantidad, de talleres de tesis, reducirlo, al primer año, de cursado, o al primer año, y medio, bueno, nada, es como, como una discusión, que dejamos ahí, en el informe. Otro, punto importante, da la cantidad, de estudiantes, de nuestro doctorado, que son docentes, y dado, como lo están resolviendo, los institutos, bueno, yo conozco el caso, del Instituto de Psicología Social, porque trabajo ahí, porque sé como, como ha sido, como parte de sus políticas, donde se han concedido, apoyos, de licencias, de determinadas exoneraciones, a algunos, de nuestros doctorandos, doctorandas, en la fase final, de, ya en la fase última, de análisis, de escritura, de sus tesis, pero nos parece importante, que tal vez, tengamos que ir, hacia una política institucional, de apoyo, a estos estudiantes, docentes, que bueno, que componen, prácticamente, hoy por hoy, la mitad de nuestro doctorado, un poco menos. Otros temas importantes, bueno, el tema de la secretaría, ya dijimos, que es un tema, fundamental, el espacio físico, en los, bueno, en los últimos tiempos, esto se ha visto, muy, muy complicado, ¿no? Pero hemos tenido, sucesivas, solicitudes, de estudiantes, de doctorado, que necesitan, un espacio físico, o para trabajar, en el, o para hacer algunas entrevistas, o necesitan, un espacio, donde quieran escribir, parte de su tesis, y bueno, este espacio, aún no lo tenemos, nos parece, que hay algo, de un espacio físico, vinculado, a los posgrados, claro, en el contexto, de pandemia, y de emergencia sanitaria, esto nos parece, muy raro, con una facultad, vacía, o, a medio llenar, pero bueno, en otro contexto, esto se vuelve también, como, como una instancia interesante, para que, que las distintas personas, que conforman, los posgrados, de nuestra facultad, puedan cruzarse. Por otra parte, tenemos, en nuestro reglamento de tesis, y en relación a la política, de publicaciones, tenemos una apuesta, por el conocimiento abierto, como ya dije, creo que, en diapos anteriores, esta es una política, que en muchos casos, y para algunas, y algunos estudiantes, se vuelve difícil, porque en aquellos casos, donde hay convenios, de cotutela, con otras universidades, las otras universidades, también tienen sus requisitos, en relación, a cómo y dónde publicar, los resultados de tesis, y muchas veces, esos otros requisitos, en relación a cómo y dónde publicar, no priorizan, el conocimiento abierto, sino que, priorizan, otro tipo de indicadores, factores de impacto, y justamente, esas otras universidades, también, por sus características, que no son las características, de la Universidad de la República, no ponen el énfasis, que nosotros ponemos en esto. Esto es un, en este momento, creo que es un nudo importante, porque también tiene otras, contradicciones y tensiones, que son muchas veces, el sistema de incentivos, que tenemos para las, y los investigadores, en nuestra propia universidad, donde muchas veces, con el sistema de incentivos, me refiero, a becas ANI, becas CAP, régimen de dedicación, de permanencia, ¿no? Régimen de dedicación total, donde, en esos otros incentivos, muchas veces, tampoco es tan claro, el mensaje, en relación al conocimiento abierto, y a dónde y cómo publicar, y hacia dónde vamos, con la difusión de resultados, de investigación, y qué es lo que queremos. Entonces, acá me parece, que el nuevo escenario, y los nuevos tiempos, que corren, con muchas tesis, con egresos, con finalizaciones, de diversas cortes, van a traer, esta discusión, que es una discusión, que creo que tenemos que dar, en nuestra facultad toda, con especial énfasis, acerca de qué, qué queremos con esto, cómo, para dónde vamos, y cómo nos vamos a posicionar, porque es un posicionamiento, político importante, el que tenemos que tomar, en relación a esto. Por lo pronto, hay un posicionamiento, en el reglamento de tesis, el posicionamiento, es el conocimiento abierto, pero esto genera, algunas tensiones, hoy ya, en la actual dirección académica. Y bueno, y tenemos un último punto, creo que en los últimos tiempos, hemos estado trabajando, cada vez más cerca, de la comisión de posgrados, de nuestra facultad, que nos ha dado, mucho soporte, y creo que, el último, como gran punto, para cerrar, o por lo menos, para cerrar mi parte, de la presentación, de este informe, sería, que creo que, uno de los grandes desafíos, que tiene ahora, el tiempo que empieza, en el doctorado, es cómo tramar, más fuertemente, el doctorado, de nuestra facultad, toda, en los institutos, en los grupos de investigación, con los directores de tesis, cuál es el papel, que pueden jugar ahí, en este momento, estamos hablando, de que tenemos, 50 y pico, de estudiantes de doctorado, en nuestra facultad, cuál es el papel, de motor y de potencia, que pueden jugar, estas 50 y pico, de personas, en lo que son, los equipos, y las líneas de investigación, en nuestra facultad, y creo que ese es, uno de los grandes desafíos, que tenemos ahora, en clave, mejora, fortalecimiento, trama, en fin, y bueno, yo voy a dejar por acá, agradecerles, la atención, agradecerles a mis compañeros, de dirección, a Esteban también, que no está, en especial también, a Thais, y bueno, capaz que ahora pasamos, a un, a un, estoy acá Laura, llegué un poquito tarde, ah Esteban, que alegría, no te veo, un, un genio Esteban. Un comentario, ahora, en unos minutos no más, tenemos que pasar a otra reunión, ¿no verdad? Sí. Estamos como apretados, en los tiempos, yo quiero decir algo, este, la velocidad del informe, de Laura, no, no por la velocidad, como la habló Laura, sino por la, la síntesis enorme, en el tiempo, de los acontecimientos, me hizo acordar, muchísimas discusiones, de facultad, en este proceso, que, la verdad, que me, me suena, como increíble, este, el desarrollo, ¿no? Es como hay, como algo del olvido, en todo el trabajo enorme, que ha habido en tantas compañeras y compañeros, de algo que no era nuestra tradición histórica, y que se ha logrado, entonces, en ese sentido, yo, este, capaz, en, en, en las caras de Laura, de Karina, y de Francisco, y de los compañeros anteriores, y compañeras, yo, la verdad, los felicito, es impresionante, es muy bueno. pero quiero decir algo, además, este, del final, de lo que decía Laura, si, de algo sirve, lo que puede decir, el decano, ahora, transitorio, como todas las cosas en la vida, eh, con las reflexiones finales, Laura, Francisco, Karina, este, yo estoy, de acuerdo, con todo, y voy, este, a impulsar, eh, respecto, al conocimiento libre, este, de mi parte, lo que puedo decir, es que estoy dispuesto a perder, pero, yo tengo una postura, política, académica, este, clara, respecto a eso, y, y estoy dispuesto a discutirlo, en cualquier lado. Entonces, yo, lo apoyo, lo promuevo, y, y, ojalá, eh, podamos generar las condiciones en facultad, por supuesto que entiendo otros planteos, y entiendo, y habría que ver, si no habría que ver, transiciones, y cosas así, sobre todo, este, cuando, en cotutorías, o en relaciones con otras instituciones, pero me parece que es como, eh, la socialización del conocimiento, para nosotros, para nosotros, en este proceso, es clave, este, para, y por último, eh, respecto al tema, espacios, este, secretaría, Francisco Morales, Caratayú, me lo planteó tantas veces, que creo que lo, lo, lo inventé yo a esta altura, yo lo comparto también, y tenemos, algunas ideas ya, que estuvimos trabajando en decanato, que espero que, que podamos ponerla en movimiento, me parece que es clave, me parece que con respecto al tema del espacio, para aquellos que quieren tener entrevista y construcción, estaba el viejo proyecto del periodo anterior, de María José, que era la construcción en Tristán, ahí tenemos un problema de tiempo y de dinero, pero, yo comparto seguir esa línea, tenemos otras posibilidades, pero que están atadas a construcciones, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, y otros movimientos que va a haber en la UDELAR, pero seguro que vamos en ese camino, y creo que es necesario que el doctorado tenga, como, quien, en mi caso, que estoy cruzando uno, tiene lugares de referencia físicos, donde dirigirse. Y por último, me cortan cuando quieren, este, ah, por último, respecto al tema de, de incentivos, ayer, tuvimos una entrevista, con la bancada de senadores, del Frente Amplio, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que después vamos a tener, con senadores, con la comisión, que participamos, este, danza por el área tecnológica, ciencias sociales, Carmen, por, sociales, y yo por salud, con Arín, estuve hablando con Rodrigo Arín, el rector, este punto sobre el tema de los, incentivos, este, por nuestra experiencia, o sea que yo creo que ahí, va a pasar algo, a nivel universitario, nada más, no quiero, utilizar más espacio. Me olvidé de un reconocimiento, que no quiero dejar de hacerlo, que es a Gabriela, que fue la primer secretaria, del, del doctorado, y que aparte es, sabemos que es un valor, absoluto, en lo que es, los pobrados de la Facultad de Psicología, perdonen, pero no quería dejar de hacerlo. Muchos López, en el doctorado de Psicología, estamos tomando, estamos tomando esto, los López. Bueno. Todas primas somos, todas primas. Me gustaría decir algo, agradezco mucho, en particular, la atención que se nos ha dispensado, este grupo nuestro, ha trabajado, de una manera, absolutamente, desinteresada, en el sentido de, de los espacios de tiempo, sumando esta actividad, a las actividades habituales, que todos tenemos, pero lo ha hecho, de una manera, si se quiere, muy unida, logramos conformar, un verdadero equipo, y en ese sentido, también, quienes nos han acompañado, se han integrado a sus equipos, en particular Esteban. Ha sido una experiencia, para mí, muy bonita, digo esto, porque uno, viene, ¿no?, de algunas experiencias, incluso también con doctorados, y esto ha sido un hecho, que uno ha visto, avanzar, es decir, ese avance, que se convierte en desarrollo, o sea, que no solo crecimiento, ha habido crecimiento, pero también ha habido desarrollo, ahora entra un plano nuevo, hay que, 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 entrar, a potenciar un más, este proyecto, y creo que, el hecho, de, de, hayamos tenido esta reunión, y que, estemos circulando este informe, todo eso, que tiene como 40 páginas, y que Laura, ha resumido, de una manera, brillante, en sus puntos esenciales, que va a estar a disposición, está a disposición, o está a disposición de todos, ahí en la página, pues, creo que contribuye a concientizar, a nivel institucional, todos los procesos del doctorado, o sea, tenemos que entender que, este es un, un componente fundamental, de la vida de la facultad, y que se ha ido enraizando, progresivamente, y progresivamente, y progresivamente, y, creemos que ya, en este momento, pues, está en condiciones, de, avanzar, no, digamos, a tener una mayor presencia, en todos los procesos, como yo siempre digo, el doctorado es parte, del sistema de la ciencia, de la facultad, y la ciencia es lo que tiene, que a la larga, presidir todos los procesos, de la vida universitaria, yo, en el orden personal, quiero agradecer enormemente, la labor de este equipo, el apoyo que, que hemos tenido, en la facultad, de las direcciones, diferentes, o sea, de los decanatos, y direcciones diferentes, el apoyo, de la comisión de posgrado, el trabajo, de, eh, cuantos se han comprometido, con el proceso de doctorado, el tribunal de admisión, eh, trabaja muchísimo, 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 porque son horas, y horas, y horas, y horas, una rigurosísima, selección de los trabajos, eh, de los proyectos, eh, las personas, a las que el tribunal de admisión, le ha pedido criterio, eh, cubano, perdón, perdón, uruguayos, y extranjeros, discúlpenme la salida, de esa cosita que me hablas de adentro, uruguayos y extranjeros, se continúa en la admisión, colaboran muchísimas personas, eh, dando, eh, valoraciones, eh, el trabajo, eh, que se han realizado por parte de los directores de tesis, por parte de los que han ofrecido cursos, y así progresivamente, las, los institutos, y diferentes instituciones de la facultad, el apoyo que nos han podido brindar, pero creemos que hay un potencial enorme para el desarrollo del doctorado en adelante, y confiamos que este momento y este tránsito hacia una nueva dirección, pues, eh, eh, permita eso, eh, que la nueva dirección que entre siga avanzando, y, que cada vez más el doctorado esté, eh, en el centro, eh, de la vida de la facultad, que a veces nos tensiona tanto el grado, que nos tensionan tanto otras tantas tareas, y otras tantas, eh, precariedades, incluso, que siempre tenemos, que siempre tenemos más demanda que los recursos que tenemos, pero, queremos que, eh, también, eh, el doctorado aporta a todo el desarrollo general de la facultad, y en ese plano, pues, queremos que, eh, ya se están viendo los resultados con los doctores, y las, bueno, los doctores que ya han ingresado, las doctoras que han ingresado, y de un pan Cecilia, por ahí, y progresivamente se va a ir fortaleciendo mucho. Eh, como saben, yo he trabajado desde Paisandú, porque cuando, en una de estas reuniones, del grupo de doctores, hace tres años y medio, eh, se mencionó, que, mi nombre, y, bueno, yo accedí, consciente, ¿no?, de que podía, eh, colaborar, pero, eh, he trabajado desde Paisandú, por lo tanto, debo también agradecer a mis compañeros de acá de Paisandú, y del Centro Litoral Norte, eh, que de alguna manera, ¿no?, pues, eh, si bien uno no, no, no ha desviado, ¿no?, ni una hora de las que uno tiene comprometida acá para trabajar en esto, pero de alguna manera, eh, ha sido como algo, ¿no?, en lo que ellos también me han apoyado, porque, eh, ahora hemos trabajado más con la virtualidad, pero a mí me ha tocado también trabajar mucho con, con los viajes a Montevideo. Para mí, la experiencia de interactuar con tantas personas variosas en la facultad, durante este periodo, ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, absolutamente enriquecedora, y, en fin, que estamos a la orden, a futuro, para cualquier, eh, apoyo, ahí, yo sigo adelante, ¿no?, con los cursos que tengo comprometidos, con las doctorandas, doctorandas que tutelo, que dirijo, pero, eh, seguimos comprometidos con el doctorado, igual que mis compañeras, eh, con las cuales realmente, esta aventura, ha sido tremendamente grata, y los compañeros, ¿no?, que han estado, como Esteban, y los demás que se han mencionado, ha sido una aventura tremendamente grata. Así que, eso es lo que sí, lo que, lo que quería decir, eh, en este momento. Gracias. Gracias, Francisco, este, yo también, sin ánimo de, de volver a repetir, lo que, lo que ya, dijeron Laura, y, y Francisco, creo que el informe, este, como que está a disposición, y, y tiene mucha información, que va a ser valiosa, para, para la facultad, este, y bueno, yo estuve en el, en el primer grupo, de, de doctores, que, que trabajó sobre la elaboración de la propuesta, así que, también ha sido como, como mucha satisfacción, este, ver este, este recorrido, y la, el egreso de, de los primeros, este, doctores, de este, de este doctorado, ha sido un tiempo de, de mucho trabajo, ¿no?, mucho, mucho trabajo, y, y este, y mucho aprendizaje, así que, bueno, este, también, quedo a, a disposición, para, para la continuidad, creo que, que todavía sigue siendo un doctorado en construcción, y un doctorado muy joven, este, esto que decía Francisco, ¿no?, con mucha, con mucha potencia, nosotros pensamos mucho, este, sobre cómo, cómo, bueno, trabajar, este, para, para, implicar al resto de la comunidad académica, en el doctorado, en la medida que, que nos parece que realmente, este, tiene, esa centralidad, el doctorado, esa importancia, ¿no?, de, de atravesar, este, todos los, los espacios de, de construcción, este, y, y bueno, el diadoc nos parecía que podía ser una de estas, de estas, este, actividades interesantes, en ese sentido, la pandemia nos, nos, este, nos tiró un poquito abajo esta, esta posibilidad de, de intercambio, ¿no?, pero bueno, este, en este sentido me parece que hay todavía como muchos desafíos, ¿no?, de poder también ajustar como, la, los recursos disponibles del doctorado, en relación a esta importancia y a las demandas que tiene, este, actualmente la posibilidad de una cursada, ¿no?, cuando uno piensa como cuánto, cuántos recursos, este, están como invertidos, ¿no?, y cuánto, cuánto este se, se requiere para, para la formación de, de cada coorte, este, es como que hay, hay, hay todavía como mucho desafío, me parece, eh, y bueno, también en cómo gestionar este, este doctorado que, que ha ido creciendo, ¿no?, y que, y que en algunos momentos nos ha como desbordado bastante la cuestión de cómo, cómo sobrellevar todo aquello que nosotros pensamos en un papel, ¿no?, que pensamos discutiendo con, con este, con directores de otros doctorados en aquel momento, este, de elaborar la propuesta, ¿no?, que nos reunimos con, con gente de Córdoba, con, con distintos, este, directores de, de doctorados, pero que, bueno, que en realidad era esto, era algo que pusimos en un papel, y, y bueno, cómo, este, fue creciendo, y, y esto lleva a una gestión muy importante, ¿no?, entonces, bueno, este, poder como repensar quizás algunas cuestiones como estas que planteaba Laura y que planteamos en el informe, este, para poder ajustar a la posibilidad real de que se pueda gestionar. Así que, bueno, este, agradecer la oportunidad de haber estado en este, en este espacio de dirección, académica del doctorado, y bueno, mis compañeros que, que lo mismo que dice Francisco, ha sido un gusto, este, compartir y aprender muchísimo en este espacio. Mejor para la siguiente dirección. Tiene la mano levantada Laura, Alejandra, Laura, está pidiendo la palabra. Dale Alejandra, adelante. La otra López. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles el informe, ¿no?, porque la verdad que me parece que, que es un esfuerzo muy importante, este, yo creo que, no sé, tal vez este me pierda, pero me parece que es de los primeros informes que tenemos, este, escrito del doctorado, y, y es una buena práctica, una muy buena contribución, este, a la institución en esto de hacer doctorado, ¿no?, en el proceso de hacer doctorado. El doctorado no es una, como ninguna iniciativa académica, es algo que es quedado a priori, implica una construcción permanente, entonces, este, la posibilidad además de documentar, de generar memoria institucional, es muy importante, porque, porque a veces nos pasa que tenemos que reconstruir oralmente, ¿no?, este, y no es que la letra escrita sea la única legítima, pero en las instituciones, el dejar, este, documentados los procesos, es muy importante para luego ir viendo cómo es el, el, la evolución de, de, de estas trayectorias del doctorado, ¿no? Entonces, este, nosotros recibimos el informe de la comisión de posgrado, yo estoy en la comisión de posgrado, esto para los compañeros que no lo saben, me ha tocado en este periodo, ser la coordinadora de esta comisión, y, y el tema del doctorado, ha estado planteado, no solamente porque, bueno, se viene la elección de una nueva dirección, proceso sobre el cual hablaremos en la siguiente reunión, de las complejidades que esto tiene, sino porque, este, la facultad tiene una oferta de posgrados que, es muy importante, hoy Laura decía, bueno, cómo los integrantes, los estudiantes del doctorado, muchos provienen, de una trayectoria de formación, en maestrías de la facultad, esta idea de la continuidad, en la formación del posgrado, es muy importante, la armonización, la articulación, entre maestrías y doctorado, es también relevante, no solamente en términos de aprovechamiento de los recursos, como hoy se decía, de cursos que pueden ser compartidos, y demás, sino en términos de, cómo ofrecerle a los estudiantes, de grado, de la facultad, a aquellos que, tengan interés en una formación, en completar su formación académica, hacia el doctorado, una, un itinerario formativo, o itinerario formativo, de posgrado, claro, que les permitan, avanzar, hacia los estudios, de doctorado, estos temas, son parte, de la discusión, de la comisión de posgrado, han sido parte, de intercambios, con directores de maestría, con la propia dirección, del doctorado, así como, la articulación, del doctorado, y de todos los posgrados, con los institutos, y centros de investigación, porque en realidad, estos 62 doctores, de los que hoy hablábamos, esa, masa crítica, de doctores docentes, de la facultad de psicología, que son quienes, tienen la posibilidad, de ser directores de tesis, de desarrollar proyectos de investigación, grupos de investigación, de liderar, este, líneas de investigación, sostenidas en el tiempo, son muy importantes, en las distintas fases del doctorado, para la dirección del doctorado, para la implementación, de la propuesta del doctorado, y para la articulación, entre el doctorado, y los institutos, y centros de investigación, porque allí están, es allí donde están, estos docentes. Entonces, yo, quiero decir que me parece que, que el informe, ofrece insumos, muy interesantes, para ver, no solamente lo que han hecho, este, esta dirección del doctorado, que además le tocó, un proceso, un tiempo histórico, complicado, ¿no? yo miraba el periodo de actuación, 2018, 2021, y yo pensaba, bueno, la mitad del tiempo, de esta dirección académica, se tocó en pandemia, con todos los retos que se implicó, para la vida cotidiana, las vidas personales, y la institución, ¿no? Entonces, este, eh, el informe, ofrece pistas, muy interesantes, muy interesantes, para el futuro, para ese proceso, de construcción permanente, entonces, este, yo quiero, agradecerles el trabajo, porque sé, como decía, Paquitín, que, la coordinación, del doctorado, muchas veces, se suma, a, otras tareas, a las tareas, que habitualmente se hacen, ¿no? Y eso, es un esfuerzo, adicional, eh, porque muchas veces, estas tareas de gestión, que son muy exigentes, implican postergaciones personales, de otros logros académicos, y, y eso hay que reconocerlo, porque hay que, como institución, hay que estar agradecido, eh, por esa, eh, dedicación, ¿no? Y, y entonces, bueno, me parece que es una excelente oportunidad, este cierre de periodo, y la inauguración de un nuevo periodo, que nos abre, interrogantes, en términos de cómo, cómo será esa conducción, de la nueva dirección, me parece que, este legado, como decía Laura, bueno, por escrito, es una, es un, es un excelente material, para quienes tomen la aposta, para el periodo, que se viene. así que, este, agradecerles mucho, y, eh, y plantearles que sí, que me parece que hay, este tema que ustedes plantean, en el informe, que sería muy interesante, profundizar en su discusión, este, eh, y que probablemente sea materia de trabajo, de la, de la nueva, eh, dirección del doctorado. Así que, muchas gracias compañeros, compañeras. Gracias Alejandra. No veo ninguna mano levantada. No sé si hay algún otro comentario. No sé si hay algunas cosas en el chat, pero todavía no las puedo leer. Bueno, quizás, este, vamos cerrando, si no, no hay, como más intervenciones, y hacemos un descansito para, la siguiente. La segunda parte. El informe, sí quería decir que, eh, a partir de hoy, queríamos, un poco, a partir de la presentación, colgarlo en nuestra página, todavía no está colgado en nuestra página, le voy a pedir a, a Thais ayuda con eso, seguramente, y, y a partir de hoy, ya va a estar disponible para, para su lectura, queríamos, como presentarlo antes, y luego de la presentación, ponerlo, a, por supuesto, a difusión. Muy bien. Bueno, hasta dentro de un rato. Recordarles, tal vez, este, Gaby, estás por ahí, porque la reunión de tres y media, que es de la comisión de posgrado, con los doctores de la facultad, con tema único, dirección del doctorado, es en otro, en otro zoom, no es en este, digo para que, tal vez, tienen que salir, en el chat, y entrar en el enlace que les mandé por mail. Claro, pero lo puedes poner ahí en el chat, lo tenés ahí a mano, antes de cerrar, para que, por cualquier cosa, quienes están acá, lo cut and paste, y ya lo tengan a mano, si se puede, si no, Gaby, yo lo busco, que lo debo tener también. Mientras van buscando, simplemente decirles, que el silencio, no es porque, no se nos ocurran cosas, sino porque en realidad, me parece que es un momento, de transición del doctorado, en un momento bisagra, que una cosa fue, y cuando nosotros trabajábamos, en esas primeras direcciones académicas, para la instalación, y ahora con el crecimiento, que tiene el doctorado, me parece que se amplian, y complejizan, las dimensiones para pensarlo. Entonces, en verdad, estoy pensando, eso es lo que quiero decirles, y me parece que, que es lo que tendríamos que hacer, de aquí en más, volver a pensar, este, el proyecto de doctorado, ¿no? En el sentido de, qué es lo que esperamos, de un programa de doctorado ahora, que ya tiene varios años, de funcionamiento, y toda esta gente, que lo está acusando. Nada más. Ya está el link, aquí en el chat, les digo por si lo quieren copiar, gracias Javi. A ver si lo, bueno, nos vemos entonces, yo me retiro, así. Nos vemos en un, nos vemos en unos minutos, en realidad. 25 minutos. el café, este sería el corte del café, que capaz que podríamos, yo en esto sí que extraño, la presencialidad, para estas cosas, el cafecito con algo, bueno, ahora, va a ser en mi casa. Bueno, saludos, gracias a todos. Saludos, gracias, muchas gracias.